Este es un recorrido del curso de que vamos llegando a Playa Las Glorias y esta es la Posada Satarain. Aquí les voy a presentar un video de las instalaciones de esta gran finca de Satarain Arroyo Ernesto. Una gran finca, como ustedes pueden ver, en la extensión de terreno. Vamos a llegar por acá, por la parte trasera. Pueden ver aquí que la maleza creció un poquito, a pesar de que no llovió. Hay un sinnúmero de... Ya llegó el agua, qué bueno. Ojalá y se llene el tanque de ahí arriba, que es para los baños, para darle oportunidad a los viajeros que vienen a pasar su rica temporada en este gran balneario. En un momento continuamos. Continuamos, vamos a hacer un recorrido por la parte de arriba, para que ustedes vean todo el recorrido de la Posada Satarain. Y vamos a ver una vista. Empezaremos a dar un paneo desde la tarde, que ustedes están viendo, es por donde uno llega de la ciudad de Guasave. Las casas que están hasta mero arriba ya, son las... Las casas de los Leyson. Continuamos con el paneo. Miren qué bonitas vistas tenemos desde acá. Estas son nuestras hermosas playas. Que esta Semana Santa se verán abarrotadas de visitantes de toda la República Mexicana y pueblos circunvecinos a esta gran urbe que es Playa Las Glorias. Próximamente los llevaré hasta allá, hasta el fondo, donde están las rompeolas que es para el pueblito que se ve allá al fondo. Se llama Boca del Río. Vamos a hacer otra toma para que ustedes admiren. Continuamos con las tomas desde la parte alta de la finca de Posada Satarain.